Todo en mi vida es para ti, te lo juro, todo, todo, todo es nuevo para ti. La noche es de la noche, revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti. La noche es de la noche, revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido, que yo he vivido, que yo he vivido, que yo he vivido.